Turismo Queda una pena en mi alma al ver que se marcha a ella Ella, mis ojos se merecieron, casi no podía creerlo Era la última vez en verla y se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, esperando, esperando Esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llegó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Y quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí va Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre Y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tú de 19, yo de 23 Y empecé mis planos Para verlos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos Ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia Te voy a querer Solo tienes que saber Que yo quisiera quedarme Y aunque no debo Solo quiero llamarte Que repitamos las historias Una y otra vez No sé Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tú llores Como te pido Que te ilusiones Y recordar Y recordar Nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final No voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba Por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada Todo te dejé Sé que es muy pronto Para estas palabras Pero las diré Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tú llores Como te pido Que te ilusiones Y recordar Nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final No voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Solo tú y yo Conocemos la historia Porque tú y yo La escribimos Y no permitas Que nadie te venga A decir Otra cosa Porque aún existe La gente Que odia A quien Toca la gloria Solo tú y yo Aceptamos El viaje Desde que nos Conocimos Que venga Al mundo Que no A juzgar a quien Ama A quien Necesitaba Y que no Tiene remedio De ser Lo que nos Esperaba Respira Lento Regresa El tiempo Que yo De amarte No me Arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que se queda Lo que construimos Y lo que nos Destruimos Que venga Aquel Invisible Valiente A borrar Tu pasado Que venga Y quita El calor De los besos Que daban Mis labios Que desdibujen Tus sábanas Blancas Los días Y noches Y después Vaya A comprarse Una vida Y que Lo nuestro Se quede Nuestro Que yo De amarte No me Arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Vistrula En medio De un bar Un vaso, una cerveza Un whisky Un cigarro Yo no estoy Nada bien Te vi con él Y lo estabas besando No sé por qué Me llamó Destrozada Llorando Pidiendo Rogando Queriendo Volver Como loco Esperé Confié Me engañé Y a ti no te importe Te burlaste En mi cara Una vez más Me emborraché Por ti Una vez más Mi corazón Yo te entregué La culpa es tuya Si estoy aquí parado En medio de la duda Déjame aquí sufriendo Ya no quiero ayuda Yo fui un inocente Por creer de más Que aún me amabas Y ahora es capaz La droga de amor Que una vez sentías Un día era yo El amor de tu vida Y ahora soy que Y ahora soy que Ahora soy un pasado para ti Aún sigo en mi hogar Ahogado en esta pena Enciendo otro cigarro Yo no estoy nada bien Desvelo en esta mesa Este trago amargo No sé por qué Me llamó Destrozado Llorando Pidiendo Rogando Queriendo Volver Como las gotas Esperé Confié Me engañé Y a ti no te importe Te burlaste En mi cara Una vez más Me emborraché Por ti Una vez más Mi corazón Yo te entregué La culpa es tuya Si estoy aquí parado En medio de la duda Déjame aquí sufriendo Ya no quiero ayuda Yo fui un inocente Cujer de más Que aún me amás Y ahora escapas La droga de amor Que una vez sentías Un día era yo El amor de tu vida Y ahora soy que Y ahora soy que Ahora soy Pasado para ti La culpa es tuya Si estoy aquí parado En medio de la duda Déjame aquí sufriendo Ya no quiero ayuda Yo fui un inocente Por creer de más Y ahora me amabas Y ahora escapas La droga de amor Que una vez sentías Un día era yo El amor de tu vida Y ahora soy que Y ahora soy que Ahora soy Pasado para ti No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fintiendo que estoy vivo Cuando voy a morir Por dentro Por dentro Por dentro Y todo Es fácil para te olvidar Yo Nunca quise nada más Siempre Fue Muy tarde Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor Que no me das Porque me obligas a dejarte atrás Porque me obligas a sentir dolor Si lo único que te hace falta amor Es ese amor Y yo La rabia empiezo a acumular No El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor Que no me das Porque me obligas a dejarte atrás Porque me obligas a sentir dolor Si lo único que te hace falta amor Es ese amor Y yo La rabia empiezo a acumular No El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte Si yo lo encuentro en otra parte Juegas en tu mundo a ser la diosa No Vas de cama en cama Muy tramposa Pero ya superé el dolor Vete con quien quieras Esto se acabó Y no vuelvas a arrepentir Pidiendo perdón No me des la espalda No me mires daro No cuentes tus ojos Cuando nos miramos Si sé que me engañas Si sé que me mientes Y vas por la calle Con quien te conviene No busques excusas Para congraciarme Si ya no te importas Si soy un don nadie Dejemos la farsa Que esto se termine Y tú ya no vuelvas Porque me perdiste Un juego maldito ha terminado Te quedaste sola Suplicando Me pides perdón De todas formas Ya se ve la herida Y no me importas Ya superé el dolor Vete con quien quieras Esto se acabó Y no vuelvas a arrepentir Pidiendo perdón No me des la espalda No me mires daro No cuentes tus ojos Cuando nos miramos Si sé que me engañas Si sé que me mientes Y vas por la calle Con quien te conviene No busques excusas Para congraciarme Si ya no te importas Si soy un don nadie Dejemos la farsa Que esto se termine Y tú ya no vuelvas Porque me perdiste Sé muy bien que te vas Y no piensas a nada Que al menos pretendes Nunca regresar Pero mira déjame Que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y forma de amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que salgo lo mal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricies Nunca así Pues tú bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas Que estoy loco Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte Del vivir Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que salgo lo mal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricies Nunca así Por tú bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar De mí Aunque tú no me creas Aunque tú no me creas Se la pasa preguntando Por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este inicio Pero noble corazón Se la pasa preguntando Por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Saca del cajoncito De los recuerdos Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque tú no me creas Te llevo dentro Haga lo que yo haga No se me olvida Y tú eres lo que yo Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este inicio Pero noble corazón Se la pasa preguntando Por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Arriba, arriba las palmitas, vamos Mami Eres tú, lo que yo más quiero Eres tú, eres, eres lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Se conoció con un muchacho En una salida de barrio Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos Los temores y las inseguridades Y un borracho Y empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por él de lágrimas soltaba litros, litros y litros Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué La familia decía no es para vos Ella cegada creía que era amor Pero estaba junto un maltratador Que se camuflaba en las rogas pa' pedirle perdón Y empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lastimaba y la insultaba sin un filtro Ella por él de lágrimas soltaba litros, litros y litros Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el rimel Grita llorando y se pregunta por qué Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu suerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir verdad Ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Así se olvida Así se olvida Puedes seguir Puedes seguir Seguir rogándome Puedes seguir Seguir mintiéndome No voy a seguir Seguir creyéndote Cierra la puerta Es la salida Y aunque la verdad Yo nunca te esperé Yo ya he estado Sola y sola Yo estoy bien No necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Y como te suena Te vamos Con barcelona Y las palmas Che Tengo que decirte Que me vuelvo loco Cuando tu perfume Sé que da mi almohada Sé que estás casada Pero me conformo Con esas dos horas Cuando estamos solos Sé que lo nuestro No puede ser Porque tú Estás con él Bésame Como si fuera La última vez Como tus locos Enredados Y en aquel Quiero sentir tu cuerpo Hasta la madrugada Bésame Quiero sentir tus labios Una y otra vez Que poco a poco Se dice la piel Quiero sentir tu olor Por siempre Bésame Bésame Y la palma Y la palma Tú no me has dicho Que te vacío Que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero Pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver Tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos Pa' ver si me engaño Quiero saber Cómo es que se seca un brío Cómo da el calor al frío Caminamos sin pensarlo Y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que los vi Y yo que los vi Como los viejos del Titanic Ay no Como los viejos del Titanic Si así es que tú piensas Tratará de no acepto No, no, no Que me subas y luego me bajes No acepto No, 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 no Solo uno podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje Pa' ser tu marido Que me quieres pa' luego dejarme No acepto No, no, no Que me tires si quieras usarme No acepto No, 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 no Va' si vienes como olas del mar Ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor Pa' quedarse contigo Tres Son muchos para una sola cama O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Porque tres Es un mal número Para el que ama O te tiene él O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Piénsalo Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras Y no pidas Te vas De mí estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó de nuestro amor Marcharte así Es como terminar mi vida Sin importarle de la herida Que vas abriendo en mi corazón Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras Ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando Siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en este momento Escucharé a quien lamento Y buscarás Y buscarás Como refugio mi recuerdo Para llorar Te vas De mí estoy muriendo Apagas la luz de mi ilusión Y con tu adiós vas consumiendo Lo que quedó de nuestro amor Marcharte así Es como terminar mi vida Sin importarle de la herida Que vas abriendo Que vas abriendo en mi corazón Tú me verás Tú me verás En cada amor que hay en tu vida Aunque no quieras Ni lo pidas Me verás Porque estaré pensando Siempre en ti Lamentarás Que yo no esté en este momento Escucharé a quien lamento Y buscarás Como refugio mi recuerdo Para llorar No llores más mujer Ya no sé más que ser Pues todo el tiempo estás pensando Que estoy siendo infiel Por otra una vez más Tenemos que pelear Ya nada de lo que te diga Te convencerás No puede ser que estés dudando Como te estoy amando Con esos celos locos Te estás lastimando No llores más mujer Yo soy un hombre fiel Por todo lo que soy Me tienes que creer Yo soy un hombre fiel Créeme Yo sé que vas a estar Pensando dónde estoy Con un amante Pagando algún hotel Para engañarte Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar Yo sé que vas a estar Pensando que el adiós Van a besar En la cama de quien Voy a acostarme Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar No puede ser que estés dudando Como te estoy amando Con esos celos locos Te estás lastimando No llores más mujer Yo soy un hombre fiel Por todo lo que soy Me tienes que creer Yo soy un hombre fiel Yo soy un hombre fiel Créeme Yo sé que vas a estar Pensando dónde estoy Con un amante Pagando algún hotel Para engañarte Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar No sé que vas a estar Pensando que el adiós Van a besarme En la cama de quien Voy a acostarme Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar Yo sé que vas a estar Pensando dónde estoy Con un amante Pagando algún hotel Para engañarte Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar Yo sé que vas a estar Pensando que el adiós Van a besarme En la cama de quien Voy a acostarme Y nada de eso es verdad Jamás te voy a engañar Nunca me pidas Que yo lo olvide Porque no puedo No lo coincide Mi corazón Mejor me muero Que busque otra Que deje ya Tanta tristeza Es imposible Porque su amor Aún me interesa Gotas de pena De mis ojos brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo a mirar Si me desprecia Si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena Como río brotarán Dentro de mi alma Donde ella es manantial Gotas de pena Voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer? Si me olvido Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de pena Gotas de pena ¿Qué voy a hacer? Sin el glamour De su reír Su dulce voz Su cuerpo en mí Me dejará Gotas de pena Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué puedo hacer? Te quiero tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Hay amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque vivo Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Entregarte todo mi corazón Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí Eso Es fuerte y lo soporto Porque vivo Porque vivo Pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte Tenerte Y besarte Entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Levante 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 ¿Cómo estamos? De diez Noche hermosa hermano Vamos ¿Qué? ¡Ey! ¡Ajá! ¿Dónde dijo? ¿Quieres más? ¡Vale! ¡Pídelo! Más 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 ¡Va! ¡Ey! 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 Más 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 Y a mi vida Mira yo te quiero Más 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 Y a mis sueños Mira yo te quiero Más Eres todo lo que quiero Y todo lo que deseo Te quiero Más Más Tú lo único Más grande Y no hay más Más No hay ninguna cosa Que yo quiera más Eres todo lo que quiero Mi luna Y mi cielo Y yo te quiero más, más que a mis ojos, más que a mi boca, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar, más que a las aves, y a las estrellas Y al firmamento, y lo que puedo ver con mis ojos más Porque en ti no encontré mi felicidad, más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar, más, más, porque tú me haces reír y no llorar Venga ¡Venga! 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 ¡Tres años hermanos! ¡Oye, mami! ¡Ajá! Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que me es feliz y siempre está presente, digas a su tiempo solo con placerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas No Música La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que me es feliz y siempre está presente, digas a su tiempo solo con placerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Muchas razones esta noche Para poder oír tu voz Para buscar por los rincones Un poquitito de calor Muchas mentiras allá afuera Muchas verdades en tu piel ¿Quién tira la primera piedra? No No digas nada Olvida todo solo Ven, ven, ven Que esta noche las estrellas te iluminar Que se pierdan la cordura entre tú y yo Son las cosas que nos da la vida Ven, ven, ven Que esta noche las estrellas te iluminar Que se pierdan la cordura entre tú y yo Son las cosas que nos da la vida Ven, ven, ven La zurda Juan te espera Oh 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 Porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca un consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y en cantar? ¿Qué hay de malo en ser joven y en vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven y en vivir? De madrugada buscando mi casa, el alcohol llenaba mi cuerpo, perdido en la ciudad Entré en una calle de personas extrañas, el temor se apoderó de mi mente, y comencé a temblar Mis ojos vieron brillar el filo de la navaja, la luna fue testigo cuando mi cuerpo sangraba Perros de la noche, en los bolsillos no tengo nada, no me quiten esa medalla, que era de mi madre del alma Y riéndose de mi, con la medalla jugaban, y arrastlándome por el suelo, entre dolor y rabia gritaba Perros de la noche, en los bolsillos no tengo nada, no me quiten esa medalla, que era de mi madre del alma Me encuentro en tinieblas tirado en la calle, por esa misma no pasa ni un alma, que a mi me pueda ayudar Me pido el recuerdo cuando esto se burlaba, maldita sea la hora, cuando tuve que pasar Mis ojos vieron brillar el filo de la navaja, la luna fue testigo cuando mi cuerpo sangraba Perros de la noche, en los bolsillos no tengo nada, no me quiten esa medalla, que era de mi madre del alma Y riéndose de mi, con la medalla jugaban, y arrastlándome por el suelo, entre dolor y rabia gritaba Perros de la noche, en los bolsillos no tengo nada, no me quiten esa medalla, que era de mi madre del alma Perros de la noche, en los bolsillos no tengo nada, no me quiten esa medalla, que era de mi madre del alma Y riéndose de mi, con la medalla jugaban, y arrastlándome por el suelo, entre dolor y rabia gritaba Perros de la noche, esa que te dice que te quiere, y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte, todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre, es variable como una veleta Antes de ser tuya, ya fue mía, y se arrima el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú, ella es águila real, tú eres pájaro de río Te hundirás como un parco el mar, y en el fondo te verán, con el corazón partido Él es mucho más fuerte que tú, tiene el alma de un volcán, tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor, tú eres débil, sin valor, sufrirás como he sufrido Esa que paseas de la mano, es una mujer despampanante Esa ya lo siente ni padece, por esas venas ya no corre el sangre Te dará a entender que sientes celos, oler a tu carne al acostarte Te diré el perfume no es el mío, y esa noche dejará de amarte Vuela mucho más alto que tú, ella es águila real, tú eres pájaro de río Te hundirás como un parco el mar, y en el fondo te verán, con el corazón partido Él es mucho más fuerte que tú, tiene el alma de un volcán, tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor, tú eres débil, sin valor, sufrirás como he sufrido ¡Vuela mucho más alto que tú, tiene el amor! ¡Vuela mucho más alto que tú, tiene el amor! Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de diez Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Bella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer Que una noche distraída, del baile se fue con él Ese vago atorrante, que nunca tuvo un costel Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel Con chamullos elegantes, le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más La noche con su reina, el pesado la fue un gil A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más Mucho más Mucho más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más Puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más Puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más Puede más Puede más Puede más Desperté en la mañana, como temblando de frío Y descubrí que a mi lado, estaba el lecho vacío Y titilando en tu almohada, había un papel escrito Donde decía Dios mío, lo que menos esperaba Que el amor y la pasión, que por ti yo no pesaba Nada más te molesta, y no era correspondido Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío Invadir ese calor, que dejaste al lado mío En ese lecho te amé, en esa cama viví Si se me va tu calor, estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor, que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar, fue porque lo quise así Sigo borracho por ti Desperté en la mañana, tu sitio estaba vacío Pero aún sentía el calor, de tu cuerpo junto al mío Ahora me abrazo a tu almohada, tu perfume me ha invadido Y hasta escucho palabras de amor, que me dijiste al oído En ese lecho te amé, en esa cama viví Si se me va tu calor, estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Sigo chupando por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor, que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar, fue porque lo quise así Sigo llorando por ti Amor, amor juguetero, planeta Música Se acomoda su pollera gris En su mejilla una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Por el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Por las noches me besa y me abraza En su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Que sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Me sacudiste el amor Me sacudiste el amor Me sacudiste el amor Y va llegando Y va llegando la parte final Ya no hay carroza ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Por el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Por las noches me besa y me abraza En su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Que sabe que mi cama está ocupada Estoy soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Me sacudiste el amor Ay, ay, ay Maldito coche negro, no te la vienes a adaptar Sí Me encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desagrando en piedras Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mi me pasara Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recordé el pasado Cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay desesperado hombre De Cuba Mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será un dolor Y desesperado No la lleves al altar Fue a su casa, recordé el pasado, fue a esa granada Y se abrió esa puerta, y la vi de blanco y desesperado Intenté gritar, maldito coche negro, no la lleves al altar Que a ir a esperar a un hombre, no inclupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si entra en la universidad, será un botinado Lo que quería Vive muy enamorada, de aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años, recién cumplidos, faltaba crecer Se miraba al espejo, y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo, aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana, y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio, y no esperaba ansiosa Para darle la noticia, y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come, vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Se miraba al espejo Y ella notaba el cambio, de su primera vez Sin notar que iba creciendo, aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana, y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio, y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia, y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, borró Se borró, borró Porque pájaro que come, vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Se borró, voló Se borró, borró Se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Otra vez estoy enamorado Y esta vez tengo un problema Estoy enamorado de la mujer de mi mejor amigo ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va de mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Presente y pasado Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Pero la dejas Y ella me cuenta siempre a mí Todas sus penas Que ya no puede soportar Esa condena Y yo la quisiera besar Pero es ajena Y tú me cuentas Que cuando le haces el amor Que no te piensas Y yo te tengo que escuchar Maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Me encanta como un esclavo Solo quisiera saber Si yo mal te he portado Si tú supieras Recién se marcha y loco estoy Yo quisiera tenerla Porque callara mi corazón Porque ponerle barrera Condenarlo a morir Morir de pena Si tú supieras Mi piel se eriza Cuando yo me acuerdo de ella Me acelera el corazón Si el teléfono suena Y me tortura en saber Que le pegaste de vuelta Si tú supieras Si tú supieras Tú te mueres por dejarla Y yo me muero por tenerla Si tú supieras Si tú supieras Tú eres mi amigo más leal Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina Esa que te dice que te quiere Y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte Todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre Es variable como una veleta Antes de ser tuya ya fue mía Y se arrima el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de río Te hundirás como un palco en el mar Y en el fondo te verán Con el corazón partido Él es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Tú eres débil, sin valor Sufrirás como he sufrido Esa que paseas de la mano Es una mujer despampanante Esa ya no siente ni padece Por esas venas ya no corre en sangre Te dará a entender que sientes celos Oler a tu carne al acostarte Te diré el perfume no es el mío Y esa noche dejará de amarte Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de río Te hundirás como un palco en el mar Y en el fondo te verán Con el corazón partido Él es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Tú eres débil, sin valor Sufrirás como he sufrido Me han dicho que te has vuelto a enamorar Y yo no comprendo por qué lo hiciste Si el fuego de tu amor se desapareció Que no me digan que con otro tú te fuiste Pero yo sé que un día volverás Y te tendré en mis brazos de nuevo Conmigo aprendiste a vivir y ser feliz Y tú con él no durarás ni un momento Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Pero yo sé que un día volverás Y te tendré en mis brazos de nuevo Conmigo aprendiste a vivir y ser feliz Y tú con él no durarás ni un momento Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama quien te llena Solo abrázame Abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas Solo abrázame Es mi cama quien te llena Solo abrázame Y te darás cuenta Que soy el dueño De tu ser Abrázame 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 Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas, solo abrázame Es mi cama a quien te llena, solo abrázame Y te darás cuenta que soy el dueño de tu ser Abrázame Solo te pido que lo entiendas Que es a mí a quien tú amas, solo abrázame Es mi cama a quien te llena, solo abrázame Y te darás cuenta que soy el dueño de tu ser Sí, abrázame amor ¡Fuera! ¡Lo hacemos todos al palo! Deja que te tenga y córrate el tiempo que te espera ¡Ven! Tú serás Julieta, yo seré Romeo El sentinela de tu corazón Y estás radiado como una pared Subiste a mi sueño que a soñarte llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueño si se sabe amar A la gente de San Miguel A la gente de Tucumán que está presente Que todo corazón ya te acuerda A la gente de... A la gente de... ¡Los llanos de corazón! ¡Bota! ¡Arriba las palminas! Ahora, esta realidad Como una pared Subiste a mi sueño que a soñarte llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papi Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida hay sueños y se está de amar Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida hay sueños y se está de amar ¡Vuelta! ¡Vamos! Aquí empiezo a despertar Al encontrarte a mi lado Tiene unas almas fundidas Y una descuidada abrazó Y sentí la hija Tuve miedo de perderte Viste aquel momento sube No dejaré de verte ¡Vamos! Háblame Como yo te estoy amando Quédeme Si me estás esperando ¡Siempre, siempre! ¡Vamos! En mis brazos tan ardientes Ardímate Con mis pañanas alegres ¡Vámonos! ¡Ama bien! ¡Ama bien! ¡Ama bien! ¡Vamos! Siempre te estaré esperando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ama bien! ¡Ama bien! ¡Ama bien! ¡Ama bien! ¡Ama bien! Con mis pañanas alegres Ándame mi corazón, ándame como yo me estoy amando mi amor Visto que te conocí, yo te doy tu sufrimiento Tanto amor que yo te di, tanto amor que yo no tengo Escucha quiero decirte, algo que llevo muy dentro Y no has que amarme con fuerza, por todo lo que yo te quiero ¡Vamos todos! Ándame Ándame mi corazón, ándame mi corazón, ándame mi corazón Siempre te estaré esperando, siempre, siempre Ándame mi corazón, 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 á Alegra a ti, con esto ya la sabemos Juegas, usas mi amor para jugar y juegas Como una gata con su presa juegas Y no me matas porque es mejor jugar Juegas como una gata con su presa juegas No tienes garras, tienes tus calveras Con ella sé que tú sabes jugar Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego De la gata y el ratón Juegas, alma de hielo, corazón de arena Te pido un beso y tú me lo niegas Después me buscas, después me buscas para dármelo Juegas como una gata con su presa juegas No tienes garras, tienes tus calveras Con ella así que tú sabes jugar Ojos de gata y el ratón Ojos de gata, cuerpo de seda Caí en la trampa de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego Tú la gata y tú el ratón Me muero por suplicarte Cuando te vayas, mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Cuando te callo y te matas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De responder las heridas que me duelen Ven al pensar Que te voy queriendo cada día Un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando Desquierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus naves Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Traer en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Que más dará lo que digan Que más dará lo que piensen Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar Del mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir José ¿Qué, mona? El sol, el sol está, está iluminando nuestros corazones Y van a todos los corazones de los bailarines Sí, ese, baile, baile, baile de ahí Primavera llegó con rayos de sol Y el canto de los pájaros no despertó Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entreabierta cortinas movió Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana, esa, un nuevo sol Un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol Una aventura, con el calor de nuestro amor Aguante, 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 con música y la sangre Cuarteteando ¡Vamos, José! ¡Adelante! ¡Vamos, mona! ¡Esa! ¡Rigo! La noche, otra vez, mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo Mientras deseaba de nuevo hacerte mi amor Mientras deseaba de nuevo Yo sentía tu piel y tú mi respiración Y entre cuatro paredes el tiempo pasó Mientras deseaba de nuevo Mientras deseaba de nuevo Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana, un nuevo sol, un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo sol, una aventura Con el calor de nuestro amor No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir de sed, porque me cuento algo para tomar Díganme que solo quiero saber Vamos todos Chato una rota del vino Chato una rota del vino Arriba las palmitas Hoy, se me da, me quieres decir, porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto y si no hay vino no podemos tocar Dígame qué es lo que quiero saber ¡Vamos! Fiel, se ha tomado todo el vino ¡Fiel, se ha tomado todo el vino! ¡Vamos! Fiel, se ha tomado todo el vino ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! Fiel, se ha tomado todo el vino No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puede entender Que estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Díganme eso, quiero saber Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino ¡Fuera! ¡Fuera! Si no me quieres decir Porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme eso, quiero saber Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino La vio sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Queda más amor, no quiere perderte Pero que va, tú por él no lloras más Hoy voy a pedirle que te deje porque ya no vale nada Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda ser y no sos Otra vez se falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse de inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda ser y no sos vos Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarate de menos si te amé de más? ¡Yo! Pero lo que más me duele Es quedar segundos si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira lo que te echo de menos Yo no te echo de menos, te extrañaré más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, te amé de más Si no te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Jamás júrame que volverás Que sin ti muero te dicen, que tú eres todo, te hablan Que le perdones, te dicen, mil chulerías Es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Y bueno otra vez Mambo nuevo Para todos los mentirosos No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen, que sin ti muero te hablan Que eres mi vida te dicen, mil chulerías te hablan Palabras, 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 palabras no más Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Niña tienes que aprender a mirar muy bien la cosa Niña tienes que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dicen, que tú eres todo te hablan Que me perdones te dicen, que no lo vuelve a hacer Palabras, 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 palabras no más Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que si te quiere, que sin ti muere, que tú eres todo su chulería Que no le aguantes, que le perdones, que no lo vuelve a hacer ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Al bajo! ¡Pero nuevo, ah! Que sin ti muero, te dicen, que tú eres todo, te hablan Que le perdones, te dicen, que no lo vuelve a hacer Palabras, palabras, palabras nomás Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que sin ti muere, que tú eres todo Que le perdones, que no lo vuelve a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si te quiere, que sin ti muere, que tú eres todo Que eres su vida, que no le aguantes, que le perdones, que no lo vuelve a hacer Que no volveré, que no volverás Que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Son risas por fuera aunque por dentro lloras No voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echaréte de menos Si te amé de más Pero lo que más me duele Es quedar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversario a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Yo no te echo de menos Yo no te extrañaré de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echaréte de menos Dame de más No te he sido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás En medio de un mar Un vaso, una cerveza, un whisky, un cigarro Yo no estoy nada bien Te vi con él y lo estabas besando No sé por qué me llamó Destrozada, llorando, pidiendo, rogando Queriendo volver Como loco, esperé Confié, me engañé Y a ti no te importe Te burlaste en mi cara Una vez más me emborraché por ti Una vez más mi corazón yo te entregué La culpa es tuya Si estoy aquí parado en medio de la duda Déjame aquí sufriendo Ya no quiero ayuda Yo fui un inocente por creer de más Que aún me amabas Y ahora es capaz La droga de amor que una vez sentías Un día era yo el amor de tu vida Y ahora soy quien Y ahora soy quien Ahora soy pasado para ti Aún sigo en lugar Ahogado en esta pena Enciendo otro cigarro Yo no estoy nada bien Desvelo en esta mesa Este trago amargo No sé por qué me llamó Destrozada, llorando, pidiendo, rogando Queriendo volver Como loco, esperé Confié, me engañé Y a ti no te importe Te burlaste en mi cara Una vez más me emborraché por ti Una vez más mi corazón yo te entregué La culpa es tuya Si estoy aquí parado en medio de la duda Déjame aquí sufriendo Ya no quiero ayuda Yo fui un inocente por creer de más Que aún me amas Y ahora es capaz La droga de amor que una vez sentías Un día era yo el amor de tu vida Y ahora soy quien Y ahora soy quien Ahora soy quien No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir Que me quiero morir A tu lado Ay te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo digas No hace falta que lo digas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta que me desertificio No hace falta que te amo Que me lloro o всюraw Lo quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que soñemos No hace falta que soñemos Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, en la escena del amor, del amor. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos.